Música Aquí estamos, penúltima parte que te he comentado que luego viene Jaime Abad y yo creo que tiene sentido, estamos hablando de turismos, estamos hablando de vino, estamos hablando de golf Ahí lo tienes, con tuyo, yo me voy ya directamente y lo contaste A ver, desde el año 2015 con el Ayuntamiento de Logroño decidimos trazar una estrategia de dar a conocer el destino golf y vino fuera de España hemos comenzado lógicamente en Francia, en Alemania, hemos ido a la IGTM y es ofrecer un destino turístico relacionado con el mundo del vino donde el extranjero pueda, en estos países, lógicamente hemos empezado por Francia, por la cercanía estamos a dos horas y media de la frontera francesa, tenemos ahí un público interesante además es un público conocedor del mundo del vino, como es el mundo de los rodeos entonces acercarles y darle la posibilidad de que vengan hacia acá, que se hospeden en la ciudad de Logroño que visiten los tres campos que tenemos en la ciudad, vamos, en la comunidad y que tengan la posibilidad de conocer aquella bodega o aquellas bodegas que les enamoran y si no, pues nosotros mismos les podemos proponer la posibilidad de visitar aquella bodega que tenemos cerca lógicamente en la ciudad de Logroño hay ocho bodegas pegadas a la ciudad como son Campo Viejo, como es Marqués Campo Viejo, que es posiblemente una de las bodegas más grandes que existen en Rioja, tienes Marques de Murrieta, que posiblemente sea una bodega cinco estrellas Marques de Vargas, que es otra bodega, es un chato pequeño, algo fantástico que hace unos vinos, reservas espectaculares, tienes Viñejalba, que es una bodega pequeña familiar que hace vino ecológico, tienes una bodega museo, que es una bodega Sontañón tienes Añares, que es otra bodega fantástica y luego hay pequeñas bodegas como Azcurren o así, que es una bodega de dentro de la ciudad de Logroño dentro de la misma, luego grandes bodegas también como es Franco Española y así seguramente que me dejó alguna, lo siento Tú me contabas que hay un vino propio de la Rioja para que no haya problemas administrado por el propio gobierno de la Rioja Sí, y además está pegado al campo de golf, hay la bodega institucional de La Grajera que hacen un vino que se llama Viña Grajera que es el vino institucional que tanto el gobierno como el ayuntamiento utilizan muchas veces o prácticamente en todos los actos institucionales que tienen es un vino muy golfístico, está muy pegado al Green del Ollo 6 ¿No estáis vosotros ahí? También, o nosotros estamos pegados a ellos que seguramente que ellos estaban antes que nosotros que también es una bodega que investiga con el mundo del vino y está pegado pero sobre todo nuestro enfoque turístico está destinado a este mercado inicial el mercado francés para dar a conocer este destino hemos tenido gente de francesa, hemos tenido ingleses, hemos tenido suecos recientemente he tenido un tour operador lituano que ha venido Como se están moviendo Sí hemos tenido jugadores alemanes, hemos tenido jugadores suecos que están viniendo, cada vez el porcentaje de jugadores extranjeros que aparece y que juega en el campo de golf es cada vez mayor Este año iremos a la IGTM que se celebra en Marruecos a seguir ofreciendo a los tour operadores este nuevo destino creemos que es un destino que tiene un recorrido tremendo por hacer porque todavía no somos conocidos pero que además vamos de la mano de una marca tan importante como es la marca Rioja que durante muchos años han hecho las bodegas Es una marca, macho, tener 150 años mínimo de marca Sí, y además tener tantos años y seguir haciendo las cosas tan bien y seguir siempre evolucionando es una maravilla poder asociarse a esa marca y poder de esa manera nosotros ofrecer nuestro granito de arena Hay muchos y buenos mercados El mercado del vino, sobre todo el mercado alemán el mercado chino, el mercado nórdico, el mercado americano son grandes mercados para ellos y además es un mercado también muy golfístico entonces poco a poco eso tarde o temprano esa gente nos irá conociendo, irá viniendo por aquí nosotros estamos trabajando para que cada vez más gente nos conozca vamos a salir el año que viene a más ferias a poder ser desde la Concejalía de Turismo siguen apoyando el trabajo que se había hecho desde el gobierno anterior y van a seguir ayudando a que podamos salir fuera y podamos seguir ofreciendo este maravilloso destino que tenemos Yo no soy de Riojano Yo no lo, pero lo estás defendiendo no como si fuera propio, sino que te fuera la vida en ello y lo defiendes muy bien Realmente es que creo en el producto creo en que tenemos algo un gran atractivo yo creo que hay un turista que ya también está demandando otras cosas que no sea solo golf y playa que para eso tenemos el sur de España y toda la costa española ¿En tu campo tienes playas? Sí Tenemos bankers Claro, tienes los bankers que es como una playa de venidor Sí, y creo que existe también ese turista que va a demandar otro tipo de cosas ofrecerles esta experiencia diferente también el golfista que además es un buen gastrónomo yo creo que hay muchos que les gusta el vino nosotros vamos buscando ese nicho de mercado y tarde o temprano y espero que más pronto que tarde podamos ir cada vez teniendo más jugadores de otras nacionalidades que visiten Logroño, que visiten La Rioja que jueguen en todos los campos de La Rioja y que conozcan los magníficos vinos y bodegas que tenemos aquí Te acabas de meter un lío voy a, además nos está marcando el tiempo voy a meterte en dos líos A ver No, no, tranquilo, no te pongas así No, no, no te preocupes, que tenemos espaldas El primero a mí me gusta ya contar contigo de vez en cuando ¿Te apetece? Sí, yo encantado de la vida, de poder ayudarte y siempre que hablemos de golf y vino de Rioja pues encantado Si vienes por Madrid, pues hacemos un programa pero si no, por Skype que tenemos un buen programa y que lo vea muchísima gente y lo sigue hablamos un poquito de actualidad y luego lo que queramos Pero bueno, el destino turístico de La Rioja estaría muy bien ¿Hecho? Sí, sí, cuenta conmigo Y el segundo a mí me gustaría repetir contigo aquí en breve a ver si lo podemos conseguir traer algún amigo y charlar un poco más ¿Te parece? Sí, sí, sí Además hay muchas cosas que estamos haciendo y concretamente pues mira a finales de octubre, primeros días de noviembre se va a celebrar en el campo de Logroño el Campeonato de España de Profesionales de Golf vamos a ser la sede y estamos muy ilusionados con ser la sede en el 2006 fuimos sede del Campeonato de España Miguel Ángel Jiménez fue el campeón vino a jugar a Logroño hizo el récord del campo ¿60 y cuántos? 60 y cero 60 60, qué barbaridad pues ese campo no es de 60, tío tú eres profesional Sí, sí, pero yo les digo muchas veces a los turistas que para jugar bien al golf en Rioja hay que ir la noche anterior a una buena bodega beber mucho vino y entonces el swing es mucho más fluido el día siguiente y seguramente que haces más verdis desde aquí les animo a que lo prueben un día y que vengan a Logroño a jugar y a conocer nuestros vinos ¿Campeonato de España de la PGA? Campeonato de España de la Federación De la Federación, vale finales de octubre, primeros de noviembre Sí, sí Antes nos vemos Tío, ha sido un verdadero placer Gracias Gracias por haber estado aquí Vamos hablando, ¿te parece? Cuando quieras Este señor se ha comprometido a venir más veces y a mí me tienen que aguantar un ratito más porque ahora vamos a hablar con Jaime Bat que te lo comentaba que es el director de los Agustinos y ahí vamos a dar por terminado de momento La Rioja, Golf y Enoturismo que yo creo que les está gustando estoy convencido de ello a mí me está apasionando Gracias David Gracias a ti, Mariano Adiós Gracias a ti, Mariano 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 ¿Están pensando en jugar un torneo de golf? El mejor organizador de torneos Green City Green City Golf les va a sorprender con los mejores premios y además es una manera distinta un nuevo concepto una manera distinta de un torneo de golf con los mejores premios además visiten la página web de Green City Golf para estar greencitygolf.es para estar al día de todos los torneos que van a tener en los próximos meses Sin duda no hay mejor ropa de golf que la de Glenn Muir desde 1891 por favor disfruten de la mejor ropa de golf con Glenn Muir Hola muy buenas mi nombre es José Miguel supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano estoy aquí en Pozo Blanco tenemos detrás lo que es la Casa Club y nada os voy a dar una vuertecita para que veáis el maravilloso entorno en el que está ubicado esto y qué deciros hay que escuchar Coaching Gold Televisión y Radio todos juntos hacemos este programa más grande y nos lo pasamos bien vosotros y nosotros muchas gracias a todos y escucha Coaching Gold Televisión y Radio ¿Qué les voy a contar yo del Dublin House? Nuestra casa es que es estar como en casa y usted cuando visite Guadalajara también dublinguada.es en su página web tienen maravilloso pub irlandés donde va a tener una cocina genial va a tener un menú del día espectacular va a tener una carta única va a tener un gin tonic de esos especiales y maravillosos les recomiendo Dublin House en Guadalajara visiten su página web insisto dublinguada.es ¿Quiere mejorar su juego? ¿Quiere mejorar su hándicap? sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros como yo del lince una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos escuchas y ves coaching golf radio y televisión disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional con premios nunca vistos en categorías amateur te sorprenderás Green City Golf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos nuestra prioridad que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo no dejamos lugar para los imprevistos cuidamos hasta el último detalle objetivo que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable más información en www.greencitydegol.es o en el teléfono 949-870-170 Dublín House Guadalajara como en casa nuevo concepto de pub irlandés acogedor tranquilo para disfrutar con tus amigos trato familiar distendido con las mejores tapas cervezas vinos gin tonics y lo que quieras con un gran restaurante que merece la visita ven a Dublín House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara www.dublinguada.es reservas en 949-2341-60 o 642-9257-51 síguenos en redes sociales arte nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etcétera escuchas y ves coaching golf radio y televisión les he dicho una cosa suscríbase a Hípica Española pero suscríbase a y también a coaching golf radio y televisión televisión golf y por supuesto a radio tv golf ay me caigo me caes tú también escuchas coaching golf radio y televisión ¿verdad? por supuesto Pepe Carceler mi amigo Pepe Carceler escucha coaching golf radio y televisión y además no lo dice de una manera forzada está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf Ofelia T es la marca van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores calidades no se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de Ofelia T ¿quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? los mejores zapatos cuando juegan al golf eco sin duda los mejores zapatos para el golf y también para la vida para mujeres para niños para hombres eco es la marca suya de zapatos ¿necesita jugar como Tiger? bueno pues empiezo jugando con la bola de Tiger Bryston sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones ¿qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿No? Gracias. ¿No? 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 No? ¿No? No? No? No. 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 Y a disfrutar de todo Que serán bienvenidos Nos está marcando la regidora en los tiempos Pero yo quiero hablar un poquito más contigo ¿Te parece que paremos y volvemos ahora? Lo que necesites y lo que quieras, yo encantado Venga, pues volvemos ahora mismo Venga, pues volvemos ahora mismo ¿Están buscando muebles para su casa, para su negocio? ¿Necesitan muebles con urgencia y además de una calidad extraordinaria? Artenogal Artenogal.com Es sin duda el mejor fabricante de Sonseca También de Toledo Y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España Presupuestos gratuitos Y una amplísima selección de muebles La van a encontrar en su página web Y también en la propia fábrica de Artenogal ¿Están buscando una propiedad aquí? En la Larganiza, en Oviedo ¿Están buscando una propiedad en cualquier punto de España? Centuri 21 y específicamente Centuri 21 Antilla Con dos agencias en Madrid Se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo Una página web un poco difícil Centuri Acabado en Y 21 con números punto es Barra agencias barra Antilla Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten Y llamándoles a ellos también Si ustedes quieren las mejores rayas sociales Las mejores, con diferencia Si ustedes quieren una página web Mi negocio web Se lo va a dar No nos olviden Mi negocio web Tenemos un nuevo programa en Bangkok Foundation No se lo pueden perder Como no se pueden perder Venir a este gran local de Cipri Quintas Un amigo mío personal Le agradezco mucho que nos permita grabar aquí Como Silk & Soya Silk & Soya es otro de los restaurantes de Cipri Quintas Merece la pena que lo quise Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online en español Con mayor audiencia, viralidad y éxito Suscríbete Te vas a divertir Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 O por email antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa Tu despacho, tu negocio y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas Amplio catálogo, gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España www.mesas.es Teléfono 925-3835-53 Móvil whatsapp Móvil whatsapp Más 34-667-7078-42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Señor, usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Ven a Golf Río Cerezo Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos Retador Exigente Noble Amplio y cómodo Excelentemente cuidado Con instalaciones de primer nivel Y con el mejor hoyo 19 Pro Shop Zona de prácticas Escuela de golf infantil Y para todos los niveles Con grandes profesores Y todo ello con un ambiente relajado Familiar y acogedor Y siempre a unos precios muy muy atractivos Club de golf Río Cerezo Teléfono 947-43-1095 www.riocerezogolf.com Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Oye, suscríbete Suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión A Radio TV Golf A Televisión Golf Y por supuesto A Ahí lo tenemos Está buscando mesas y sillas para su casa Para su negocio Para su despacho Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España Mesasillas.es Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite Vamos a Coaching Golf Radio y Televisión Sede del trigésimo tejésimo primer campeonato de España de PGA Sin duda uno de los mejores campos de España A cinco minutos de la Catedral de Burgos RioCerezogolf.com Es su página web Visiten Club RioCerezogolf que les va a encantar Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano Al europeo y también al español El español también Sí, sí, el español también porque yo escribo en esa revista Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo Pero siempre van a encontrar los mejores columnistas e incluso a mí que no lo soy pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho a practicar Visiten soygolfista.com.co ¿Vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia ¿Necesitan un experto en organizar eventos deportivos, de golf o de pádel? Sin duda, CM Golf se lo va a solucionar Visiten su página web cmgolf.es Visiten su página web cmgolf.es Visiten su página web cmgolf.es Nuestros consejos y las menciones que las hemos hecho por aquí y en el campo Así que ya van viendo y conociendo más el Hotel Los Agustinos Oye, cuéntanos hacia dónde vais, qué es lo que buscáis Sí, mira, pues ahora mismo, fíjate, poco a poco se está oscureciendo el día Y la verdad es que es una de las cosas que la gente más valora Parece un castillo medieval, con las luces Entonces cuando la gente ahora del hotel, que ha ido pues eso, viene a jugar al golf Algunos, otros se han ido a Azcaray, otros se han ido a hacer unas visitas por ahí Pues es cuando vienen a las 7 o las 8, se suben a la habitación, se asean y bajan aquí a tomarse su gintónico o su hino Es lo que valoran tremendamente Porque claro, en la policía tenemos dos remanso de paz Entonces bueno, pues cuando hay una boda, remanso de paz no es Pero el resto de la semana la verdad es que tanto los extranjeros como los clientes nacionales Pues lo que valoran es eso, que no pueden ir y no quieren ir a la herradura en ese momento, al principio Sino que prefieren primero tomarse una copa, un vino, tomarse aquí, estar tranquilamente sentados con la música de fondo Y después ya cuando se han disfrutado, digamos, del entorno, pues es cuando ya pasan para esto Y yo pues ya vine aquí en el 2003, en principio viene pues bueno, pues un poco de prueba Y llevo ya 18 años, o sea que aquí me he quedado Y bueno, pues poco a poco se han ido haciendo cosas en el hotel La obra principal es la que hemos comentado antes, que en el 2004 ya decidimos que había que cubrir el claustro para aprovecharlo todo Eso es, y de hecho pues ya he comentado, pues la facturación pues incrementó casi, no voy a decir un doble, pero casi Porque repito, hasta teníamos todo medio perdido Y bueno, y a partir de, pues bueno, pues lo que hicimos, sacar el restaurante fuera, sacar la zona de desayunos fuera Porque antes lo teníamos en un saloncito pequeño, que te puedes imaginar, un sábado a la mañana, pues era un caos Además la gente con prisas, la gente de empresa entre semana, pues oiga, que tengo que coger un avión, que tengo que coger esto Pues bueno, y esto pues nos liberó bastante, aparte de que el S1 que tenemos yo creo que es bastante generoso Muy bueno, muy buena calidad, pero en todo, hasta la tortilla de patatas, o sea, está todo perfectamente hecho Sí, mira, a la tortilla de patatas hay mil anécdotas, porque hay gente que dice, oiga, no está la chica de ayer, ¿no? Claro, yo le digo, es que el cocinador tiene derecho a descansar algún día Y entonces dice, no está mala, pero se nota, ¿eh? Hay gente, clientes habituales que dicen, hoy no está la de ayer, ¿verdad? Y le digo, pues no, hoy le ha tocado librar, ¿no? Y bueno, dentro de los proyectos que tenemos, pues bueno, aparte de ir renovando habitaciones Que hacemos casi todos los años, pues algún tipo de habitación Sobre todo estamos quitando moqueta Y a mucha gente nos dice que ya son alérgicos, estamos poniendo suelos de madera Y sobre todo, pues bueno, de cara un poco a intentar que el cliente esté lo más tiempo posible en el hotel Y que compre más, perdón, o que gaste más, ¿no? Y en esas cosas, por ejemplo, estamos valorando el hacer un wine bar Ya que ahora mismo todas las bodegas están haciendo un wine bar Pues bueno, pues que el primer wine bar antes de salir a las bodegas sea el hotel Que se tome su vinito con una tapa Sobre todo tener vinos, principalmente vinos que no se toman en la herradura O que no puedes tomar nuevamente en un bar Claro, claro Procurar mirar reservas No pretendes competir con eso, ¿no? Claro, entonces lo que busco yo es sobre todo el extranjero Que siempre me dice, oiga, no tiene un vino de mayor calidad Claro, yo lo primero que le ofrecemos es ser un crianza y demás Y dice, no, no, yo quiero un reserva, un gran reserva Ya es bueno, ya es bueno Eso es Entonces, como el cliente extranjero, sobre todo, y el nacional Que entiende de vino, no mira un poco el precio Porque realmente sabe lo que va a pagar y lo que va a tomar Pues lo que queremos hacer es un wine bar en el que haya reservas y grandes reservas Acompañado de una tapa, ¿eh? De manera que el cliente, pues bueno Pues pueda valorar que no va a la herradura y no tiene ese vino Pero que aquí lo tenga, ¿eh? Eso es un poco lo que tenemos Y el entorno es mucho mejor Evidentemente, evidentemente Y luego, pues llevamos ya unos años y que vamos a continuar Y como os comentaba esta mañana Es la escena de maridaje que ofrecemos Es muy bueno, sí Sí, la verdad es que llevamos esos siete años con bodegas Llegamos a acuerdos con las bodegas principales de aquí de Aro En las que ellos ponen sus vinos Normalmente vinos de calidad, repito Vinos que el cliente habitualmente no puede encontrar Y lo que hacemos es maridarlos, pues bueno Pues en un entrante, un plato de pescado, un plato de carne y un postre Y ellos nos ofrecen cuatro vinos distintos Lo bueno es que tiene es que el enólogo, el director técnico de la bodega Pues antes de probar cada vino y cada plato Pues él explica las características de cada vino De forma muy sencilla, ¿eh? Porque yo lo que no pretendo tampoco, les digo, es competir con una bodega Yo lo que quiero es simplemente que, oye Un viernes a la noche, pues voy bien con tu pareja Con un grupo de amigos Oye, voy a cenar bien Y encima voy a tomar unos vinos que habitualmente no topo Pero lo que no quiero es que me digan Que si los taninos, que no sé qué No busco eso, sino sencillamente un poco Que la gente disfruta con un buen vino Eso es, exactamente Porque digo yo, si ya quieres más explicación Ya vas a la bodega Claro, claro, aquí Entonces solemos hacer en los que, bueno Pues está también Luis Martínez de la Cuesta La persona que nos ha traído hasta aquí Y la verdad es que tenemos la suerte De que llevamos seis años Pues prácticamente colgando el cartel de llenos Pues genial, ¿no? Valoramos entre 40 y 50 personas Porque tampoco queremos que esto sea un evento muy grande Y la verdad es que son cenas Que ya incluso extranjeros nos están llamando Que a ver si pueden hacerlas todas en inglés y demás Entonces, bueno, estamos valorando para el año que viene Incluso hacer, abrirnos en... Fíjate, absolutamente dedicado al mercado inglés Incluso hay empresas que vienen entre semana Y nos piden a ver si podemos Si les podemos ofrecer el mismo menú Entonces ha habido veces que lo hemos hecho Ha habido veces que el enólogo pues no está Porque evidentemente está de viaje o lo que sea Pero ya no solamente los viernes Sino que ya el cliente lo ve y dice Oye, no, es que yo quiero esto Porque considera que es un valor añadido Para sus invitados o para sus clientes Decirle, es que no vas a tomar un vino Si encima te van a explicar un poquito qué vino es Un vino que habitualmente no tomas Y encima vas a degustar con un plato de... De carne, de cordero, de lo que quieras y demás Y la verdad es que es una escena de maridaje Que incluso nos han hecho reportajes en el mundo En diferentes periódicos Que la verdad es que está... Y no hay cosa que más me guste Colgar el cártel de completos De verdad, eso para un director de hotel Es muy maravilloso Porque significa que las cosas van bien Y un poquito es eso la idea que tenemos Enfocarlo todo en la enología Porque es lo que realmente vende Aro Y a partir de marcarnos la base de enología Pues lo que hemos dicho Golf, cultura, arquitectura Es decir, un poquito Porque La Rioja es pequeña Pero da para mucho Da para mucho Da para mucho Da para mucho Pero muchísimo La parte del puerto de Piqueras Tiene un montón de sitios Donde se puede estar Sí, sí, sí Tenemos clientes que vienen en bicicleta Clientes extranjeros Que vienen en una furgoneta Cogen las bicicletas de recorrido Gente que viene a andar Gente que viene a ver piedra Que quiere ver pues eso Monasterios Quiere ver iglesias Es decir El origen del español no está aquí Lo que pasa es que bueno Que también no sé si es un defecto nuestro O que O no nos sabemos vender bien Pero es un poco La auténtica desconocida Parece que La Aro es O La Rioja, Albino y demás Y que está muy bien Que eso es lo que se mantiene Pero yo creo que tiene más cosas Y es lo que hablábamos antes Pues hay que conseguir un pack De que la gente venga a jugar al World A probar vino A comer Y a estar aquí relajados en el hotel Es que es lo que hay que buscar Eso es lo que hay que buscar Efectivamente Efectivamente Y lo demás pues bueno Entre semana pues seguimos peleando Porque es un poco donde más cogeamos El fin de semana El turismo está ya asentado Todo es mejorable por supuesto Pero entre semana es donde notamos un poquito Bueno yo siempre he dicho lo mismo Entre semana no puede viajar todo el mundo No, no Y está claro Entonces hay que mirar el turismo de negocios Que es el tipo del que se muere Que se mueve Perdón Y luego pues estamos buscando mucho El turismo extranjero De gente jubilada Que tiene un poder adquisitivo Claro, claro Se mueve mucho Y que venga aquí Pues tres o cuatro días Además si estás a una hora de Bilbao Te pueden entrar ingleses A través del ferry directamente Eso Hay que buscar ciudades Que tengan vuelo directo con Bilbao Y Bilbao incluso Hay veces que se hemos puesto Hasta nosotros el autobús Favorecer todo el tipo de llegada Y demás Apoyados en las bodegas Que en ese aspecto Pues bueno Dentro de tanto Los bodegas accionistas del hotel Pues la verdad es que se Se mueven mucho con nosotros Nos fue pertenece a un grupo Eso es un grupo Que es Aranzas Osea Y luego hay cuatro bodegas Que son las que hemos hablado Antes de Martín de la Cuesta Bodegas Cune Bodegas Muga Y Bodegas Rioja Alta Son cuatro bodegas centenarias Punteras en toda España De lo mejor Que venden vino Exportan cantidad de vino Y bueno Pues la verdad es que Contento es el director de este hotel Y bueno Pues a ver si ¿Te quedas aquí o...? De momento me quedo aquí Bueno Me quedo aquí Me viste para un rato Y te vas a echar la vida ¿No? La verdad es que ¿Vienes de aquí? Soy de Bilbao Y la verdad es que Estoy a una hora Cuando hay cualquier cosa Pues voy a Bilbao Tengo mi familia en Bilbao Mis amigos en Bilbao Pero me voy haciendo Comodón Me voy haciendo Comodón Este es un buen sitio para vivir Sí, la verdad es que Bueno Tiene tres o cuatro meses duros El invierno es duro Pero luego a partir de abril Hasta octubre y demás La verdad es que Hay mucho turismo En el País Vasco Mucha gente que tiene Segunda vivienda aquí Y la verdad es que Hay un ambiente Para los niños incluso También es un ambiente muy majo Claro Es que además A mí me sorprende Porque La población es pequeña Son 12.000 Sí, 12.000, 13.000 habitantes Pero está construido No como un pueblo Grande Sino como una ciudad Sí, de hecho Todo hacia arriba Perfectamente edificado Se lo comentaba Mi mujer Que ahí se nota El concepto de ciudad Y ciudad muy bien construida Además Sí, aparte se ha expandido Por la zona del Mazo Un barrio en el que Bueno, pues se han hecho Muchas casas Se han hecho un comercio Yo creo que es una ciudad Cómoda para vivir Muy cómoda Porque tienes Logroño tienes a 20 minutos Tienes Vitoria a 20 minutos Vilo a una hora en autopista Madrid Me estás diciendo Que en tres horas y media Estás ahí Tres horas Volamos un poco más abajo O sea que realmente Está bien comunicado Pero bueno A ver si Que la cosa vaya bien Es lo importante Que la cosa vaya bien Seguro que venda Y que esta experiencia Pues nos traiga mucho Turista de golf Bueno, esto nunca suele ser inmediato No, no, no Está claro Pero suele repercutir En un tiempo Y yo creo que ocurrirá Yo de todas maneras Te voy a emplazar Para, no sé Incluso para charlar Por Skype algún día Y que me cuentes alguna cosa ¿Te parece? Cuando quieras Para mí una gozada Encantado Sí, sí Además es que hablas muy bien Yo creo que todos Nos hemos dado cuenta Vendes muy bien Lo cuentas muy bien Y tienes mucha pasión Y nosotros lo que buscamos Es la persona No el negocio Pues te agradezco Oye Y para lo que necesitéis Aquí estoy Jaime Ha sido un verdadero placer Lo mismo Muchísimas gracias Porque muy pronto Volvamos otra vez a hablar ¿Vale? En eso estamos Señores, todavía Como no hemos montado esto Señoras y señores No sé si han salido Tres o cuatro programas Pero me parece que han salido cuatro Se lo han debido a pasar muy bien Y hemos acabado con este señor Porque en la ocasión Lo ameritaba además Pero no va a ser la última vez Ya he dicho que va a volver Y va a volver pronto A mí me tienen que aguantar Yo creo mañana Y se lo agradezco mucho Volvemos Y gracias Cuídense Chao Fin a esta cuarta parte Del programa De golf y tecnología En La Rioja Entretenidísimo Magnífico Con mucho que ver Yo les recomiendo Que vean las tres partes anteriores Si solo han visto esta O alguna Alguna más suelta Porque Andoni En su entrevista Está maravilloso Andoni Cedrún También David Beria Jaime Abad Luis Martínez La Cuesta Merece la pena Porque da una idea Muy buena De lo que es La Rioja Y su entorno De golf y tecnología Merece la pena Que lo vean Y yo se lo recomiendo Espero que muy pronto Pero que muy pronto Volvamos por La Rioja Incluso ¿Por qué no? De una manera permanente Cuídense Y gracias por estar Un arte Por favor Por amar al arte Tres tristes trígues Ahí lo tenemos Toma falsa una Aquí hace tiempo Que no hay toros Qué pena Sí Bueno No te voy a decir eso Porque no lo hace Pero bueno Bienvenidos a todos Por estar aquí En el Hotel Los Agustinos ¿Se oye bien? A ver qué tal Ah, estamos grabando Perdona Sí, es simplemente una Sí Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad y éxito 730.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas semanales Más de 550 en tres años Los mejores Y más conocidos colaboradores E invitados en nuestros programas Sports en golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo Con Parmotor Esquí en snow Finanzas en golf Hípica española Suscríbete en YouTube Te vas a divertir Pues Holiday Gold Nace Hace ya algunos años En 1991 De la mano De un sueco Recién llegado A España Y con mucho tesón Mucha fe Y muchas ganas Comienza la distribución De algunas de las marcas Que hoy en día Son las líderes Del mercado Siempre dice En un Ford Fiesta Sin aire acondicionado Y con una Base de operaciones Únicamente Con una cochera Llena de ropa Haciendo toda la ruta De España Y Portugal Vendiendo Toda esa ropa Y esa mercancía Holiday Golf Actualmente Es uno de los líderes Del mercado europeo En distribución De golf Con más de 40 marcas En cartera Y dando servicio A prácticamente Todos los Campos de golf De España Portugal Parte de Marruecos Italia Escandinavia Escandinavia Y ahora Empezamos La distribución En Francia De algunos De esos productos Y en el resto De Europa E incluso Turquía Que estamos Empezando a crecer Allí La diferencia En la atención Al cliente El tener siempre Un servicio De primera calidad Una respuesta Ante un problema Y una rápida Respuesta Tanto a la hora De solucionar Cualquier tipo De problema O necesidad Que surja En esos clientes Los principales objetivos De Holiday Gold Group Son hacer Que la industria Del golf Se desarrolle Crezca Sea rentable Y de la mayor calidad Señor ¿Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta El hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga Feliz para jugar? ¿Odia Que no le den Paso Los del Forza Un lento De adelante? ¿Le gusta La elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio En el grip? ¿Oye A la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los Golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos De sus problemas Y necesidades Léanos Consultenos Pase un buen rato De golf Con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos Básicos Consejos Claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista Punto Com Punto Co www.soygolfista Punto Com Punto Co O mándenos Su correo Y le llegará O búsquela En redes sociales Le va a gustar Necesita desarrollar Su idea De negocio Aumentar Sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 Es la solución Somos una consultoría De alcance global Con sedes En España Y Colombia Nuestro equipo Experto Con más de 20 años De experiencia Hará de su proyecto Una realidad Para más información Y contacto Puma4.com El 4 con número Ven a Golf Río Cerezo Te ofrecemos Un gran campo Al alcance De todos Retador Exigente Noble Amplio Y cómodo Excelentemente Cuidado Con instalaciones De primer nivel Y con el mejor Hoyo 19 Pro Shop Zona de prácticas Escuela de golf Infantil Y para todos Dos niveles Con grandes profesores Y todo ello Con un ambiente relajado Familiar Y acogedor Y siempre A unos precios Muy muy atractivos Club de golf Río Cerezo Teléfono 947 43 1095 www.riocerezogolf.com Dublin House Guadalajara Como en casa Nuevo concepto De pub irlandés Acogedor Tranquilo Para disfrutar Con tus amigos Trato familiar Distendido Con las mejores Tapas Cervezas Vinos Gin Tonics Y lo que quieras Con un gran restaurante Que merece la visita Ven a Dublin House Guadalajara Y disfruta De la mejor cafetería Restaurante Y pub En la Plaza Mayor Número 17 De Guadalajara www.dublinguada.es Reservas en 949-2341-60 O 642-9257-51 Síguenos En redes sociales Arte Nogal Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación De todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados En la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad Del mercado Al mejor precio Envíos A toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 WhatsApp Más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos En redes sociales Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Disfruta de un nuevo concepto De torneos de golf Entra en el mundo De Green City Golf Y participa En los extraordinarios Torneos que organizamos Y gestionamos A nivel nacional Con premios nunca vistos En categorías amateur Te sorprenderás Green City Golf Somos una empresa joven Con una dilatada experiencia En la organización De grandes eventos Nuestra prioridad Que nuestros clientes Y sus invitados Puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar Para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento Sea exclusivo E inolvidable Más información En www.greencidegol.es O en el teléfono 949-870-170 Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos En nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesassillas.es Teléfono 925-3835-53 Móvil WhatsApp Más 34 667 707842 Contáctanos Síguenos en redes sociales Juego interior Es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos Latentes del cliente Para despojarle de hábitos No rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con Empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego Guión interior Punto es Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El best seller De Mariano Ángel Puerta Un libro En el que encontrará Una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como Una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible en papel Ebook Español e inglés A la venta En todas las librerías Digitales Amazon Google Play iTunes El corte inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para Inclusar en webs Existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables Necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Más información